La Cámara Federal La Cámara Federal La Cámara Federal No se puede aplicar en ningún lugar del país De gas, obviamente, en la suba O sea, en conclusión, para que la gente entienda El fallo determinó que las tarifas Las nuevas tarifas no puedan ser aplicadas Tal cual como están En las consecuencias prácticas Aquellos que pagaron Ya en estos meses Las tarifas y todo lo demás ¿Cómo el fallo establece alguna forma De volver a la normalidad Las tarifas o queda para otra instancia? Claro, lo que dice el fallo Es que retrotrae la cuestión tarifaria A la situación previa Esto quiere decir que Todos aquellos cobros que se hayan hecho Con estas tarifas que fueron declaradas Inconstitucionales Son un cobro indebido La gente debería hacer un reclamo Para que se lo devuelvan En los siguientes meses Porque sabemos que así es como se manejan Las empresas de servicios públicos No devuelven la plata Sino que te lo tienen a cuenta Seguro, pero el tema El tema pasa por si la empresa Por si te lo tiene a cuenta O vos tenés que hacer el reclamo Porque hay mucha gente que ha pagado Que seguramente no está Para ir a hacer el reclamo A las empresas Entonces, en este caso Mucha gente se puede ver perjudicada Acá hay dos cuestiones centrales Una, que es lo que puede hacer Muchas veces se pueden hacer reclamos Vía online o por teléfono Pero acá lo central Sería que el ENARGAS Que es el organismo de control del gas Cumpla su función Lo que no ha hecho hasta el momento Y le ordene a las empresas Que todo lo que han cobrado indebidamente Lo tengan a cuenta Y que ahora les ordene Refacturar de manera urgente Porque la sentencia declaró inconstitucional Y por ende todo dinero que cobren Con base en estas resoluciones Es un cobro indebido Claro Ojalá, mirá mi amigo O sea, sé que ustedes han hecho Un trabajo titánico Han logrado conseguir algo Que en otros lados no se ha conseguido La verdad que el trabajo de ustedes Como abogado ha sido excelente Y se ve beneficiada a la sociedad Lo que habría que buscar es una forma Ya que hicieron esto también De cómo pedirle a la justicia Que ordene la refacturación Porque si no El ENARGAS Si no lo ha hecho hasta ahora No lo va a hacer El gobierno menos De hecho está presionando a la corte Para que haga un persalto Y de esta manera resuelva Porque si todas las cámaras federales del país Llegan a la corte Van a tardar unos cuantos meses Y por ahí muchas familias Se van a perjudicar Igual ahí hay dos cuestiones Una Las empresas no fueron parte de este juicio Nosotros solo demandamos al Estado Por haber dictado resoluciones inconstitucionales Con lo cual no podríamos notificar De la resolución ahí Que no fue parte Eso hay un problema ahí Que es legal Pero dejando de lado eso Este proceso Como tiene una representación colectiva De todos los usuarios del país Todos los amparos Presentados por el GAS Deberían acumularse en esta causa Con lo cual ya no hace falta un persaltum Porque están en condiciones De acceder ante la corte Por el recurso extraordinario de esta causa Porque los jueces Si siguieran el procedimiento indicado En el registro de procesos colectivos Deberían Pueden dictar las cautelares Pero después deberían remitir Todos los amparos Por el tema de GAS A este proceso Que fue el primero Que se inscribió en el registro Establecido por la corte Hace poco tiempo Seguro El ministro de energía Aranguren Anunció que va a apelar este fallo Abogado Sí, sí, sí Nosotros lo sospechábamos O sea, era lo más probable Nos parece que A ver, nos parece que es una lástima En el sentido de que Tres jueces de la Cámara Dijeron lo mismo O sea, los tres jueces Dijeron Que esto era inconstitucional Por no haber cumplido Con la audiencia pública Es lo que dice Prácticamente Toda la doctrina Todos los estudiosos De derecho constitucional Dicen lo mismo Pero bueno Quieren insistir Con esta medida A nosotros nos parece un error Porque más allá De que no lo discutimos En el amparo Porque nosotros solo discutimos La falta de audiencia pública Es indudable Que en algunos lugares La suba Ha sido Irrazonable El 1500% No hay forma De justificarlo Pero bueno Fuera de que eso Una vez que se haga La audiencia pública Cuando brinden la información Se podrá discutir también Nosotros creemos que A ver, es un error Sobre todo Por el impacto Que está teniendo la gente Primero La gente no sabe qué hacer Y segundo Algunas personas Le han llegado Boletas Que consume La mitad O más del sueldo Es una locura Doctor Walter Casamayor Lo saluda ¿Cómo le va? La verdad que Desde el momento En que Macri Salió el otro día A decir que No, bueno Entonces que Vamos a poner Un tope de 400% Es decir Cuando el gobierno Admite Que evidentemente Se han equivocado En la propia voz Del presidente Indudablemente No hay mucho Para discutir De esta historia ¿No? Esperemos que Esto trascienda Que se tome Realmente La medida Que hay que tomar Y que la gente Vuelva a ganar En tranquilidad Porque en realidad Lo que se ha logrado Es volver loco A todo el mundo Porque hoy La gente No sabe Para donde Disparar No sabe Que hacer Uno encuentra Al padre De uno Por ejemplo Llorando Porque no le alcanza Para pagar el gas Digo Es deshumano Lo que han hecho No Eso indudablemente Hay dos cuestiones centrales Una Fíjense lo que Fíjense lo que fue La suba Que en algunos Para muchas personas El 400% Fue una gran mejoría Y aún así El 400% No está justificado Y ahí viene La segunda cuestión La audiencia pública No es una cuestión formal Es cuando Tienen que rendir cuentas De por qué Van a subir la tarifa Y cuánto la van a subir O sea que nosotros No podemos decir Si el 400% Si el 80% O si el 1000% Porque no han rendido Cuentas de eso No han brindado La información Que justifique Una suba de tarifa Claro Es una manera También de parar La pelota Y decir Bueno No pueden hacer Lo que se les antoje Se terminó ¿No? Porque muchas veces Nos hemos visto agredidos Y no desde ahora Desde mucho tiempo Con empresas públicas Que además de no cumplir Con su función Estricta Que es darnos luz Darnos agua O darnos gas En todo caso Con todos los reclamos Que hay Y la mala atención Que hay Hacen lo que quieren Entonces bueno De alguna manera Hay que empezar A parar un poco La pelota ¿No? No obviamente Porque aparte Tenemos que recordar Que los servicios públicos Tienen un mercado cautivo Es decir Tienen el monopolio Porque se los da El Estado Pero ahí es cuando Justamente Los organismos de control Deberían cobrar Una relevancia mayor ¿Por qué? Porque si yo no puedo Elegir con qué empresa Si no rige El libre mercado A mí me imponen Una prestadora De un servicio Se tiene que controlar Mucho más Porque está en una situación De un poder Desmedido Claro Lo ideal entonces Hubiera sido Una audiencia pública Y también que el aumento Sea de a poco Sea progresivo ¿No? Del vamos Un 400% Está bien Eso es dentro Político Lo que la justicia Determinó Es que tienen que Cumplir el procedimiento El procedimiento Establecía una audiencia Pública Que el gobierno No la hizo Claro O sea cuando la autorizó Y como no lo hizo Eso se anuló Y se retrotrae Al momento Previo al que se dictó La resolución De aumento Ahora si después El aumento Cuando se haga La audiencia pública Se determina Que es un 100% O un 1500 Ya es una cuestión Política Que habrá que ir Pero con participación Está bien Pero habrá que ir A reclamarlo Después en la justicia Por la desproporcionalidad Exactamente Exactamente Yo quería remarcar eso Nosotros fuimos En este caso puntual Por la falta De audiencia pública Como un requisito Esencial y previo Pero eso no quita Que aún cuando se hiciera Una audiencia pública Bueno nos olvidemos Que la audiencia pública Es el momento Pero aparte después Hay que dar respuesta A todas las impugnaciones No es solamente La audiencia pública Y chau Todos los cuestionamientos Que se hagan Tienen que contestarse Fundadamente Y recién después Se puede dictar Una resolución Que aún avale El aumento de tarifas Pero aún esta resolución Si en algún caso Individual Por las características De la persona O en una clase Es decir En un sector Impactara De manera desmedida Se puede cuestionar Judicialmente Su razonabilidad Ahora hablando Hablando de razonabilidad ¿No? Parece mentira Que tengamos que Ir por la vía judicial Cuando en realidad El gobierno Debía haberse dado cuenta Ya al instante Después de los primeros Sacudones Que era inviable Hacer semejante aumento Digo Era una cuestión De sentido común Si Nosotros creemos lo mismo O sea A ver Más allá de no haber Podido haber sido La información Un 1500% O un 400% De aumento Con tarifas Que se habían subido Hace 3 años Porque ese es otro tema El gas no tiene No tiene un atraso tarifario De 10 años Nos parece desmedido Indudablemente Pero más allá De eso Si nos parece Que digamos Este Como dicen El ir aprendiendo Sobre el camino Termina teniendo Digamos Como Rehenes Por un lado O como Víctimas A la sociedad Que le llegan 5000 pesos de gas 20.000 pesos de gas En algunos casos Que es una locura Y como hace la gente Para afrontarlo Hay veces Que ya le digo Más de la mitad Del sueldo Se va En una boleta de gas Eso es una ridiculeza En relación A los otros servicios Que también Ha impactado el aumento Los otros servicios Tienen una cuestión Más compleja O por ejemplo Salió también Un fallo Hoy En la misma sala Por el tema De la luz Que sucede Por tres meses La suba De luz En Edenor Y En Edesur Si no me equivoco Si el fallo abarca Y por ejemplo También está Oseba Que es un organismo De control provincial En el cual Se había ordenado La audiencia pública Le había ordenado El juez Arias Hace un tiempo Hace cosas De dos semanas Tres semanas Si no me equivoco Si Ahí vos tenés El ENRE por un lado Oseba por otro Después hay otros Organismos de control Lo mismo con el agua Tenés ABSA Tenés SAISA O sea Entonces Ahí es más difícil Hacer primero Una única acción A diferencia del gas Que se puede dar La representación En todo el país Porque hay un único Organismo de control Que es el ENALGAS Y las resoluciones Serán para todo el país Por eso estamos viendo Que en luz Y en agua Se están haciendo Como amparos Por zonas ¿Por qué? Porque ahí justamente No es tan fácil Hacer una representación Homogénea En todo el país Seguro Bueno Pedro Muchísimas gracias Por habernos atendido Un gusto hablar con vos No por favor Gracias a ustedes Estábamos hablando Con Pedro Sisti Fue el abogado Del centro de estudios Para la promoción De la igualdad Y la solidaridad Bien Solidaridad Que nace desde la plata Bienvenido sea Porque hoy todo el país Habla de lo que Desde la ciudad Desde la ciudad Por eso digo Pero está bueno Que hayamos sido Los Que de alguna manera Pusimos El tema en el tapete Ayer hablábamos de esto Viste que decíamos Parece mentira Que los medios de comunicación En las tapas Estén con los temas judiciales Y se olviden De estos temas Tan Terribles Para la gente Que tienen que ver Con los tarifazos Hoy están todos obligados A poner La medida Que corresponde Y que por lo menos Espero Traiga un poco más De tranquilidad La tecla en vivo La voz de los protagonistas Para que estés informado Al instante